Muy buena noche a toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas digitales, las redes sociales, a través de www.opinion.com.bo y obviamente a través de Radio San Rafael FM 92.5. Tenemos que hablar de un tema que nos interesa mucho a las familias tomando en cuenta lo que está sucediendo en el país en relación al coronavirus y a la educación. Es por eso que voy a saludar a nuestra invitada, Solma Galván, ella es psicóloga y va a hablarnos y nos va a ayudar justamente para hablar de un tema tan fundamental. La educación, las clases virtuales y todo lo que está pasando en nuestros hogares. Muy buena noche, Solma, un gusto saludarte. Hola, querido Claudio, muy contenta de estar en el programa, en esta vida contigo. Gracias por la invitación y por supuesto tocaré con el tema que papás nos está volviendo locos un poco. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es terrible mucho de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Bueno, bueno, Solma, a ver, muchas personas se han estado comunicando con nosotros a lo largo de todo este tiempo por las determinaciones que se toman. Recordemos que en algunos lugares, en algunas regiones del país vuelven las clases presenciales, en otras están las clases semipresenciales. Y en ciudades, municipios donde todo se mantiene muy, muy, muy peligroso, se sigue con las clases virtuales. Este ha sido un cambio tremendo para muchos y muchas. Claro, de tener a tu hijito o a tu hijita, por decirte, cinco años en el kinder, este año lo tienes de seis en primero de primaria y todo como que se revuelve, el tema digital, el tema de las tareas, el tema que preste atención, son tantas cosas, tantos cambios. Sí. Se proyecte a partir de este tiempo. Lastimosamente a los que les ha tocado tener clases virtuales, seguramente una mayoría está topando con algunos problemas que les han dejado a ustedes, a ti, Claudio, como también a mí en la parte psicológica. Uno de los problemas que hemos ido encontrando los padres de familia es que, por un lado, nuestros hijos no estaban preparados. Nosotros a los niños de 17 años habíamos venido resistiéndonos a darles el celular, resistiéndonos a que se entran en esta vida virtual y resulta que ahora estamos obligados a darles un celular. Y hemos tenido que comprar un celular para que ellos puedan acceder a estas tareas, por ejemplo, que puedan tener tareas para la tarde en WhatsApp, reuniones en grupo por WhatsApp. Eso ha hecho que nosotros los papás, solamente, digamos, si el chico estudia en la mañana, también tenga en la tarde en su posición este aparatito y que lastimosamente estamos viviendo una época en la que ahora estamos trabajando los papás y no podemos tener control sobre el uso de los celulares. Este es un tema, el otro tema es, ¿qué hacemos nosotros los papás para ayudar a nuestros hijos que están pasando clases virtuales? Algo que antes era un aprendizaje académico para personas adultas, porque no somos los adultos de manera virtual, no los niños. Y creo que los padres no estamos preparados y los profesores a medida que pasa el tiempo se van preparando. Es decir, que ninguno, ni los niños, ni los profesores, ni los padres están acostumbrados a este nuevo sistema de aprendizaje para nuestros niños. Ahora, Zulma, me pongo a pensar, de repente los más grandes hasta ya están muy acostumbrados a la tecnología. Las más chiquitas y los más chiquititos de la casa, me pongo a pensar, yo, por ejemplo, ¿cómo, cómo a un niño o a una niña de 6, 7 años lo tengo sentado una, dos, tres horas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que me pueda, pueda estar con una pequeñita o un pequeñito y aprenda a escribir, aprenda a sumar? O sea, realmente me pongo a pensar en la complicación que debe ser todo esto y lo que puede resultar mañana negativo para la familia y para el niño o la niña. Sí, sí, es este tema que acabas de abordar, parece tan complejo, querido Claudio, para nosotros los papás que no estamos preparados, para los niños que necesitan una relación interpersonal con sus compañeros, pero también con los profesores. Fíjate que el aprendizaje parte también desde la personalización del alumno con los profesores y resulta que ahora tenemos un sistema en el cual tú tienes que apagar el botoncito para que no se escuche la bulla y el profesor pueda atender, explicar el mateo. Segundo, el niño ni siquiera está a veces con la palla y la video llamada abierta, entonces hay una relación que no es la más adecuada, que la esposa mente de los padres necesitamos aprender. Primero, lo que necesitamos en este momento, Claudio, es que el niño aprenda lo necesario, ¿sí? No podemos, es que no sigan teniendo las buenas notas y calificaciones que están durante las clases presenciales. Necesitamos ser más... Realmente, los chicos se están frustrando porque tienen que interactuar con una computadora, con un celular, nada interactivo, no es tan divertido y se distraen con el ruido en la casa, con el padre, con la madre, ya hemos visto, no es tan memes, sino realidades. Yo recuerdo que uno de mis niños estaba en clase y una mamá se olvidó de apagar el volumen y pegó unos gritos espectaculares ahí donde todos nos hemos enterado, ¿sí? Entonces, creo que lo importante es, si estamos hablando de niños pequeños como los que tú planteas, seis, siete años, tendríamos que especificar si los profesores deberían hacer que las clases no sean tan pesadas, por ejemplo, de un niño de primero de primaria, utilizar material didáctico. Hay en el internet, yo lo he manejado, cómo aprender las vocales, cómo aprender las consonantes, la lectura, cómo los padres podríamos ayudar a nuestros hijos, no en el momento de la clase, si no fuera reforzar en otro momento la clase, no solo en la clase. Uy, qué terrible, qué complicado. Me trato de poner en los zapatos de tantos papás y tantas mamás. Entonces, me pongo a pensar en el caso de las familias donde el papá y la mamá trabajan, tienen que ver las diez mil maneras posibles de dejarlos en casa, de que de repente, no sé, con la tía, con la prima, con la abuelita o con algún familiar o algún conocido. Entonces, me imagino la complicación. Ahora me voy al otro lado, me voy al otro lado en los adolescentes que de repente están en tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria y que después tienen que irse para una universidad o para seguir una carrera. ¿Y qué tan preparados podrían estar, claro, a través de un celular, a través de una computadora? ¿Cómo vamos a tener de aquí a unos años a los egresados o a los bachilleros? ¿Cómo hacemos y cómo podría hacer el papá y la mamá para que no reviente todo en algún momento, además de tener todo el peso de toda la situación que tenemos? Primero, tenemos un sistema, querido Claudio, en el cual no habíamos previsto que nos iba a suceder. Por lo tanto, no tenemos un programa de enseñar a aprendizaje propuesto desde las redes sociales. Por lo tanto, nuestros hijos no están siendo estimulados, como podría ser un adolescente. Es más, un adolescente también se encuentra desmotivo en las clases virtuales. Un docente que podía ser en clase mucho más didáctico, mucho más divertido, hoy se encuentra en un proceso de manejo de este sistema y además se encuentra como que retraído a la interacción con los propios alumnos. Entonces, para cualquiera de las edades en este momento estamos siendo afectados, pero además necesitamos darnos cuenta que hay un sistema, que hay una relación con esta enfermedad que estamos viviendo, que todos estamos estresados. O sea, no es solo lo que tenemos que atender, sino que además tenemos que lidiar con las problemáticas que estamos viviendo actualmente. El chico y los padres estamos estresados, tenemos terror a enfermarnos. Esto mismo es estresando a la familia. Por eso en algún momento, en alguna charla que tenía con docentes y con amigos también, decíamos que en este momento deberíamos reducir las materias, reducir el aprendizaje a dos, tres, cuatro materias máximo del nivel académico, como es, primaria y secundaria. ¿Qué sería lo más importante dentro de las materias que dio Claudio? Veíamos que la matemática quizás se tendría que hacer a cases, lenguaje también se podría pasar. Ciencias sociales son materias que en el camino podemos irlas aprendiendo. Es más, en algunas carreras las retomamos, esta parte de la que se va hasta la secundaria. Pero matemática, lenguaje o literatura veíamos como materias troncales que sí permiten manejarlas todavía en la universidad. Y lo otro es que, obviamente, los niños están estresados porque en el caso de mis hijos, por ejemplo, pasan clases de ocho, doce y media del mediodía. Y estar ante una computadora de por sí es estresante. Estar solos porque tengo que salir a trabajar, se quedan los chicos a autorregularse y no siempre lo logran. Pero a colmo de males, querido Claudio, cuando llegamos del trabajo, solemos decir, ¿qué han hecho? ¿Has hecho la tarea? ¿Has terminado de hacer la tarea de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, de educación física, de mundo sé? Y el chico está tan estresado porque estuvo solo y no se pudo regular porque se atrapó en la charla con los amigos por el WhatsApp, se puso a jugar. Y entonces, en sí, llegamos a reclamar a pequeños. Yo creo que necesitamos ser un poco más tolerantes, llegar a casa, despabilarnos un poco del trabajo, y ponernos a ayudar. Si el niño logró hacer una parte, aplausos porque lo logró. Le ayudamos a hacer la parte que le ayudó. Estamos en un momento crítico donde nada es normal. Peor aún si hablamos de hijos únicos, querido Claudio, prohibido tener hijos únicos. Esta pandemia nos está obligando a pensar en que nuestros hijos únicos están viviendo sus relaciones solos. En el caso mío, tengo dos hijos pequeños, entonces están lidiando con él, pero un hijo solo no. Encima los papás están fuera. Entonces están llevados a la tía, como lo que tú decías al principio. Y sigue siendo preocupante la situación. Claro, me pongo a pensar. Me pongo a pensar en algo bastante básico de repente, pero que debe suceder en muchas casas. Si bien estás ahí, estás recibiendo los conocimientos, recibes las tareas, qué sé yo, y las relaciones o la interacción con personas, me pongo a pensar en ese aspecto. Desde los más chiquitos, los más grandecitos, los niños ya, después ya los adolescentes. Qué complicación, porque somos personas, somos seres sociales. Sí, por eso es tan importante, querido Claudio, que les demos tiempo a nuestros niños, a los amigos, de poder llamar, una videollamada con los amigos, con los familiares cercanos, que tengan un tiempo para hacerlo. Incluso los juegos virtuales que los están ayudando, pero vamos sobre ello. Ni muy flexibles, ni muy rígidos. Esto querría decir que, por ejemplo, un hijo adolescente sí o sí necesita su tiempo para estar interactuando con sus amigos, porque si es un caso de ser un hijo único, necesitan ubicar a los hijos más cercanos para que él pueda tener un lazo de relación y que muchas veces compartir expresiones, compartir situaciones que están pasando, o con un familiar, hay que darnos tiempo para eso y darles tiempo también a los niños. Porque hay algo que está siendo afectado y la parte emocional, Claudio, donde los chicos no están pudiendo manejar, es que lo hacían antes, o salían al recreo, y se empujaban al fútbol, y se empujaban, y comían ese montón de ingresos. Y se empujaban a los estudiantes, porque los padres estamos trabajando, ellos no tienen la mañana completa para compartir con sus amigos. Ahora, ¿qué le decimos a los papás o a los familiares de niños y niñas? Que, por ejemplo, los tienen toda la mañana en las clases virtuales, después están con el celular el tiempo que les resta, y encima, en algunos casos, se entran videojuegos más. Y claro, lo tienes de repente tranquilo o tranquila. Pero, ¿qué está sucediendo con estos niños y niñas? Primero que nada, va a ser una dificultad para nosotros los papás, precisamente para nosotros los que hemos sido conscientes y que habíamos dado 12 años recién entregar un celular a mi hijo. Sin embargo, las circunstancias han sido que el niño de 6, 7, 8 años, y que ahora hay un control sobre él. Entonces, es importante que el chico pueda hacer sus tareas con el compromiso de que hay padres que necesitan apoyar en las situaciones, porque estamos perdiendo el control también de eso, porque hay muchos chicos que, bueno, pues, no tienen el apoyo real de un profesor, porque el profesor ahora está tratando dentro de todas sus posibilidades de ser atendido por los alumnos. Sin embargo, no siempre lo están logrando. Consejo para los papás, necesitamos ser tolerantes. Si nosotros vemos a nuestros hijos que están como muy reactivos, están llorando mucho, tratemos de dejar que ellos lo expresen. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Por qué? ¿Qué se siente? Si están muy frustrados, está bien decirles a sus hijos, está bien, hijito, yo sé que es difícil para vos. Lloran, cuéntame qué te pasó hoy día. Dejar que el niño exprese permite que elabore la situación que está viviendo. El problema es cuando nosotros no dejamos que expresen los chicos. O a veces le decimos, a ver, deja de hablar y haz tu tarea. Cuando el chico necesita decirnos algo. Lo mismo pasa con los adolescentes y buscar la forma de estar más tiempo con ellos. Bueno, Solma, quiero agradecerte muchísimo por todas estas indicaciones, por hablar con nosotros. Y bueno, por favor, vamos a solicitar tu presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias a toda la gente que te ve, que te sigue. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Solma Galván, ella es psicóloga, hemos hablado de este tema. A ver, vamos a resumirle rapidito. Primero, es fundamental que no se tenga a las niñas y los niños todos los días y todo el tiempo en las clases, en la mañana, que eso sí o sí tienen que hacerlo. Después, que el tiempo libre lo usen en el celular y que después encima tienen los videojuegos. O sea, todo el día en algo que los tiene metidos en una pantalla. Es importante que los papás conversen con los niños y las niñas para ver si tienen problemas, cuáles son estos que se expresen, que puedan llorar, que puedan renegar y que se sientan en familia. Es fundamental que también se abran espacios de comunicación con los amiguitos, con las amiguitas más cercanas, con los familiares, primos, primas más cercanas, con la familia en sí, pero tomando en cuenta obviamente las medidas de bioseguridad que en este momento son fundamentales. No son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles, son tiempos muy difíciles, muy complicados. Y claro, queremos conocer detalles de profesionales en relación a lo que está sucediendo y lo que podemos hacer. Usted seguramente no le está pasando bien si es que tiene al niño o a la niña con las clases virtuales. Seguramente hay muchas niñas y niños que no la están pasando bien con las clases virtuales y que de repente incluso algunas cosas no las pueden entender. No es lo mismo tener a una profesora, a un profesor que se te acerque, que te diga, que te explique, que le preguntes. No es lo mismo. Pero bueno, es lo que toca. Todo vino de golpe y es lo que está pasando no solamente en Bolivia, sino en gran parte del mundo. ¿Saben qué? Un saludo especial para la gente que nos está escuchando a través de Radio San Rafael FM 92.5. Muchas personas que están atentas a lo que vamos haciendo. Muchas gracias a la gente que ha estado haciendo seguimiento de todo el trabajo que hemos tenido durante toda la jornada. Permítame decirle algo muy, pero muy importante dentro de todo lo que hacemos. Estaba revisando, permítame antes, estaba revisando los mensajitos. Hay muchas familias que están preocupadas por el tema de las clases. Lo más importante, en el caso de que se necesite, acudan a profesionales, psicólogos y psicólogas. Es fundamental. Como siempre me dicen y me han dicho muchas veces, ir a un psicólogo o a una psicóloga no es que estés loco, que estés loca. Es ese respaldo profesional que se necesita en situaciones como estas, por ejemplo. Les decía, a ver, ¿necesitas un supermercado en tus manos? Hipermaxi tiene algo muy importante para vos y para lo que se viene. Porque Hipermaxi ahora está en tus manos. Permítame decirte algo. La cadena más grande de supermercados ofrece oficialmente a todos sus clientes una nueva forma más sencilla y rápida de comprar a través de su nueva aplicación Hipermaxi. Disponible para Android y para iOS. Hipermaxi tiene una nueva sucruzal en tu celular. La cadena más grande de supermercados ofrece oficialmente a todos sus clientes la nueva forma más sencilla y rápida de comprar a través de su nueva aplicación Hipermaxi. Disponible para Android y para iOS. Con la nueva app Hipermaxi puedes recibir los productos que necesitas hasta la puerta de tu casa en sencillos pasos de pedido, aprovechando todas las ofertas, el mayor surtido y los precios bajos que Hipermaxi siempre ofrece a sus clientes. Está atento a todos los resultados y a toda la información deportiva que tiene también opinión en relación a lo que está sucediendo con Bolívar y Bill Sermán. Todos los detalles, ajá, todos los detalles. Una vez termine el partido, ahí lanzamos y venimos con todo también fotografías, los reportes y todo lo que va a estar sucediendo minuto a minuto. Al volver, antes de darte un anuncio, quiero decirte lo que se viene al volver. No sé si conoces o viste en alguna de las redes sociales a Cris. Cris Emprende. Cris Emprende es un joven de 21 años que empezó con videos para YouTube. Después saltó al Facebook y en un determinado momento de este año dijo, bueno, vamos con TikTok. Él cocina, él hace cosas deliciosas, muy bolivianas. Es un TikToker con más de un millón de seguidores, con más de 28 millones de me gustas. O sea, la está rompiendo en las redes sociales. Así que enseguida vengo con eso. Pero permítame decirte algo que es fundamental. Algo que es muy importante dentro de lo que nosotros tenemos para hacerte conocer en cada jornada. Y te digo con mucho cariño en cada jornada porque es lo que está relacionado a nuestra cooperativa. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Juntos sumamos valores. Somos cooperativa. Juntos sumamos valores. Somos cooperativa. Muchas gracias a Tito Sestail por encargarse de mi imagen personal. En el norte, centro y sur de la ciudad están sus salones con todas las medidas de bioseguridad. Ya te dije, al volver vamos a hablar con Cris. Estamos ya contactados con él desde Chuquisaca. Casi, casi frontera Cochabamba. Un municipio y una región muy hermosa. Él ya está conectado, así que atento. Enseguida volvemos. Buenas noches. Hipermaxi tiene una nueva sucruzal en tu celular. La cadena más grande de supermercados ofrece oficialmente a todos sus clientes la nueva forma más sencilla y rápida de comprar a través de su nueva aplicación Hipermaxi. Disponible para Android y para iOS. Con la nueva app Hipermaxi, puedes recibir los productos que necesitas hasta la puerta de tu casa en sencillos pasos de pedido, aprovechando todas las ofertas. El mayor surtido y los precios bajos que Hipermaxi siempre ofrece a sus clientes. Oh, 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 oh. Gracias.